Vengo desde mi ranchito Areando a mi güeyes con mi carreto Vengo a verla mi pelada Y a ver si la llevo conmigo esta vez Amorcito corazón Ya tiempo que salgas conmigo a pasear Va a llevarte a mi chaqueao Quiero que conozcas mi lindo sembrao Ya se acerca la fiesta en el pueblo Aniversario de mi Santa Cruz 24 de septiembre Ahí nos casaremos juntos los dos Cuando salgas de la iglesia conmigo Abraza dingos a mi carretón Yo te subiré en mis brazos Y ahí en tu ladingo me siento con vos Tengo yuca por un lado Y choclos en punto para cocinar Comeremos muy juntingo bajo del guayabo Junto al camotal Tengo yuca por un lado Y choclos en punto para cocinar Comeremos muy juntingo bajo del guayabo Ya se acerca la fiesta en el pueblo Aniversario de mi Santa Cruz Aniversario de mi Santa Cruz 24 de septiembre